¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se expusieron proyectos de paneles solares y sistema de riego por goteo. Además, se atendió de manera directa a cada una de las personas que tenían alguna propuesta. Por su parte, el delegado de SADER, José Mendivil, compartió el proyecto en el que se trabaja actualmente. Traemos un proyecto de un parque fotovoltaico del sector social en el sur de Sonora. Es un parque fotovoltaico de 120 hectáreas con las características de los paneles y una nueva adecuación que el panel, así como capta por enfrente, también capta por atrás. Lo poquito que se va al suelo, lo capta en forma inversa. Ese parque va a costar 3 millones de dólares, pero tiene una ventajototota, que aquí no la vi con todo respeto. El capital de los 3 millones de dólares se consiguió donado en Estados Unidos. Mendivil declaró que la gestión del proyecto fue realizada por un grupo de productores desde hace tres años. Con esto se beneficiará al Valle Yaqui y Mayo con energía sin costo para la irrigación de más de mil pozos. Por su parte, finalizó con el compromiso de analizar los proyectos presentados y darle el seguimiento correspondiente. Iván Mesa, Meganoticias. Ojalá este proyecto se apruebe, se llevo a cabo, porque también recordemos que aquí en Salud de Recolorado unos estudiantes universitarios vieron también la manera de tomar el trigo y de alguna forma crear combustible. Entonces, es bueno tomar las cuestiones ya sean ambientales, tenerlas a nuestro favor y así poder utilizar, como en este caso, la energía renovable. También, 105 denuncias son propiciadas ante Contraloría por quejas a oficiales y funcionarios. Durante el periodo de la actual administración municipal, se tienen al momento 105 denuncias realizadas por la ciudadanía a elementos de la policía municipal y funcionarios. Un 60% de las denuncias van dirigidas a seguridad pública. La titular del órgano de control y evaluación gubernamental, Alejandra Covarrubias, comenta el seguimiento que se les da. Una vez que el ciudadano viene e interpone la denuncia, se tiene que iniciar el proceso de investigación. Nosotros pedimos información a ciertas dependencias, entre ellas la misma dependencia que arraiga al servidor público, entre otras. Se solicitan ciertos informes, puede ser alguna inspección o dependiéndose del caso, pero sí es un proceso que se tiene que manejar con tiempo. Nosotros cuando emitimos un oficio, pues les damos también ciertos días a la dependencia para que nos remita la información. El tiempo de respuesta varía dependiendo del tipo de denuncia y el motivo más común es sobre el trato que recibe la ciudadanía por parte de las autoridades. Alejandra Covarrubias comenta sobre las sanciones que se aplican. Pueden sancionar de manera económica, suspensiones y bueno, hasta ahorita no me ha tocado, pero puede también la inhabilitación o la destitución del cargo. La Contralora finalizó invitando a la ciudadanía para acercarse a realizar la denuncia correspondiente en caso de tener alguna situación con las autoridades municipales, afirmando que toda información otorgada es confidencial. Iván Mesa, Meganoticias. Bueno, es confidencial, pero aún así se nos da lo que son los datos de cuántas denuncias son las que se propician. Esperemos que existan menos quejas y que nuestras no crezcan por bien de la ciudadanía más que nada. También los predios invadidos por externos provocan contaminación ambiental y disgusto con vecinos en las zonas. En San Luis de Colorado se albergan predios abandonados que afectan el medio ambiente por contaminación de residuos, ya que los dueños de estos lugares no suelen dar un mantenimiento adecuado o atención necesaria para evitar el traspaso de personas ajenas junto con el acumulamiento que propician al pasar por el tiempo. El titular de Obras y Servicios Públicos, Luis Lara, declara que en estos casos se realiza una limpieza del lugar cobrando al dueño en cuestión en su próximo pago predial. De esos predios o de esas viviendas que están sucias y todo eso, las limpian, pero si no, nosotros les damos 15 días para que limpien los predios, si no, nosotros entramos a limpiar los predios y en el prediar hacemos el cobro. Dijo que incluso por redes sociales quejas constantes se propician por el terreno de la avenida Carranza y 28, ya que vagabundos suelen operar en esa área y depositan basura. Por ello, comentó que sus trabajadores realizan limpieza constante del lugar, pero cuando hacen su labor, a los días sigue de igual manera. Nosotros en estos días volvemos nuevamente a limpiar, inclusive se va a invitar a la policía y todo eso, porque se nos ponen los rebeldes, las personas que se encuentran ahí, pero sí lo vamos a hacer, ese es un llamado a la sociedad, que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Dijo que bajo estas cuestiones se estudia el lugar para determinar si se cobra o no al propietario del terreno la limpieza del predial, porque se considera si el lugar se encuentra aislado o con barda, la amplitud del lugar o la afectación que tiene con los vecinos. Comentó desconocer la cantidad de terrenos abandonados, pero pidió que los sanluicinos reporten estos casos para actuar en la brevedad posible. Con información de Julio Espinosa, Gabriel Jiménez, Meganoticias. ¿Cuántas veces no hemos estado en nuestras casas y de pronto voltear hacia los lados y ver estas casas abandonadas que no solo se utilizan para actos de tirar basura, sino también, inclusive, algunos los utilizan para cuestiones ya más de salud, por cuestiones de drogas. Entonces, sí es importante tener y reportar más que nada este tipo de predios para evitar que un conglomerado se acumule en esos lugares y pues así tener una zona un poco más segura en esos aspectos. Y es momento de ir a las breves informativas de San Luis Río Colorado. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que se logró la detención de una mujer que cuenta con orden de aprehensión. Los hechos ocurrieron este 13 de abril a las 9.17 horas en la Colonia México. Reportaron a través de la línea de emergencia 9-11 un allanamiento de morada. Al llegar las autoridades policíacas tuvieron conocimiento de que una mujer fue encontrada dentro de un domicilio ajeno y por eso se solicitó la intervención de las autoridades. Elementos policíacos encontraron a una mujer que coincidía con las características de la reportada. Al revisar sus datos se encontró que cuenta con orden de aprehensión vigente. Se trata de Libia de 26 años de edad, la que fue presentada ante las autoridades competentes para los fines legales pertinentes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que se logró la detención de una persona y un vehículo por posesión de metanfetamina en la Colonia Burócrata. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril a las 15.25 horas en la Avenida Zaragoza entre las calles 28 y 29 cuando elementos policíacos detectaron un automóvil a exceso de velocidad por lo que se le detuvo. Se trata de un Dodge Ram tipo Pickup modelo 98 de color guinda conducido por Jesús de 33 años de edad. Los oficiales de policía realizaron una inspección a la unidad automotriz y encontraron dos envoltorios conteniendo una sustancia similar a la metanfetamina con un peso de 7.16 gramos. Este vehículo es señalado como participante en dos robos suscitados en la Avenida Félix Contreras entre las calles 33 y 34. También antes de ir a un corte comercial, vamos a que les parece si mandamos unos pequeños saludos. Isidro Loviano López comenta, aún sabiendo para Palmira López Bravo de parte de su hijo consentido, le quiere decir que no se preocupe, que todo va a estar bien. Pues ahí tienes el mensaje, Palmira López Bravo a su hijo consentido. También Yolanda Negrete nos dice, Feliz cumpleaños Micaela Ramírez. Pues Micaela, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo aquí de todo el equipo de Meganoticias. También Julio Celia nos está viendo, le mandamos un saludo de vuelta. Y ya con esto dicho, es momento de ir a una pausa comercial, no le cambie. Al regresar, diputado comenta sobre la situación actual de la solicitud para la eliminación de la caseta de cobro San Luis, el Golfo. Gracias por continuar aquí con nosotros en Meganoticias. Y también les comento, no sé si estuvieron al tanto sobre la propuesta del diputado del primer distrito local, Alonso Montespiña, sobre el cierre de la caseta de cobro San Luis, el Golfo. Bueno, pues el diputado declara que existe seguimiento ante esta caseta. El diputado Jesús Alonso Montespiña comenta la situación actual sobre la solicitud que hizo anteriormente para la eliminación de la caseta de cobro del tramo San Luis, Río Colorado, el Golfo de Santa Clara. Declara que se le está dando seguimiento. Por el momento sigue en pie la gestión para la eliminación de la caseta. Sin embargo, se está analizando otra opción. El exhorto iba en sentido de la eliminación. Pues la verdad que ocurrió algo con lo que yo no contaba. Tuve llamadas de las personas, al menos por teléfono, no los conozco. Me dijeron que trabajaban en la caseta, que si por qué estaba buscando quitarle su empleo. Le di los argumentos, pero obviamente pues nada va a consolarlos ante la posibilidad de perder su cuenta de ingreso, ¿no? A mí ya creo que tal vez, y por el mantenimiento de la carretera y lo que usted se mande, tal vez la solución no es eliminarla. Pero sí estamos en pláticas para la reducción de la situación cobro exclusivamente el justo. Montespiña reafirma que es inaceptable el costo tan elevado de esta caseta por la cantidad de kilómetros que recorre. No obstante, está abierto a considerar una mediación para reducir la cuota de peaje. Yo sigo firme. Si al final de cuentas, la única opción sería retirarla, pues bueno, tenemos que considerarlo. Pero si hay otra opción, si hay una propuesta de ellos que resulte benéfica tanto para quienes hacen uso o hacemos uso de esa arrua como para los empleados, pues bueno, pues hay que construirla. ¿Por qué no? El diputado finalizó comentando que durante los próximos días se continuará con el seguimiento del tema. Y aclaró que por el momento no ha tenido contacto con la empresa que tiene la concesión de la caseta. Iván Mesa, Meganoticias. Bueno, el diputado ya llevaba tiempo haciendo esta gestión de cerrar no solo esta caseta, sino muchas que son de cobro aquí en el estado de Sonora. Pero también comentaba que inclusive los ingresos percibidos por estas casetas privadas, pues no tenían beneficio alguno al municipio. Vamos a ver cómo se llega al acuerdo, probablemente si se llega al acuerdo con los dueños de esas casetas, con el gobierno, ya sea del municipio o del estado, dependiendo del lugar en el que se encuentren. O bien, pues que sea este cierre inminente. Y vamos a ver si no afecta más que nada al ciudadano porque es quien al final usa estas carreteras. También por la institución de Cruz Roja Municipal se organizó para el operativo de Semana Santa con protección civil. Cruz Roja de San Luis de Colorado se preparó para el operativo de Semana Santa en coordinación con protección civil. Sobre cómo trabajarán del 18 al 21 de este mes. Miguel Padilla, coordinador de socorros, dijo que seis elementos estarán disponibles a 24 horas con dos vehículos dobles que harán el labor de patrullaje en la playa y una ambulancia en caso de requerir traslado. El personal que nos queda en Cruz Roja, ellos atienden lo que es la ciudad y carretera. También tenemos ahorita más atención en las carreteras por lo que es vacaciones y hay más tráfico de personas transitando que vayan a la carretera. Entonces tenemos gente en el Golfo, tenemos gente en San Luis y gente que está en especial para tener para carretera. Asegura que los accidentes conforme el pasar de los años han disminuido ya que la indicación por parte de Seguridad Pública sobre no permitir el manejo de unidades a cierta hora de la noche ha funcionado. También por el estimado de personas que asistirán a festejar estos días, el coordinador de socorristas afirma que con seis integrantes de su cuadrilla será suficiente para cubrir el terreno. Con la experiencia que tenemos, como menciono, de años, yo creo que lo regulábamos a los mismos gentes en general, en los que es Cruz Roja, bomberos y presión civil y cuerpo de rescate y la verdad no nos ha ganado la afluencia. En cualquier caso, recomendó usar el cinturón de seguridad en sus unidades y no distraerse mientras maneja, sobre todo en vehículos que transitan en la playa, ya que se ha observado cómo las motocicletas se atraviesan entre las personas y esto puede provocar accidentes con los peatones. Con información de Julio Espinosa, Gabriel Jiménez, Meganoticias. La retinopatía diabética es un problema visual que provoca la disminución de la vista a usuarios que portan diabetes. Daños en los pequeños vasos sanguíneos que conforman la retina junto con la sensibilidad a la luz acompañan el malestar. Por ello, la institución de DIF en San Luis de Colorado realizará una convocatoria para la decimotercera jornada de retinopatía diabética, declaró Elsa Cruz, presidente de la dependencia. Tenemos ahorita tiempo para recibir, estamos en tiempo de que ellos vayan, se registren y podamos nosotros mandar la información de estos pacientes para que sean incluidos en esa valoración y posible cirugía. Habrá algunos casos que tendrán que ser valorados muy bien para que puedan ser incluidos en la cirugía, les estamos dando una instrucción de los cuidados que deben tener, por ejemplo, que deben ir desayunados, que deben seguir tomando sus medicamentos, que deben llevar sus estudios. Se pretende realizar la cirugía el 4 de mayo en Guayma, Sonora. Para ello se pedirá al paciente su certificado médico por parte del DIF, ya que será requisito a participar en el programa. En cuanto al hospedaje, la presidenta declaró que los gastos, además del transporte, van por cuenta de la dependencia. Nosotros estamos haciendo las gestiones para que no haya costo para las familias, como te digo, hay muchas familias que ya nosotros hemos comprobado, porque no nada más es recibir, estamos viendo también la condición de la familia, hablando de estudio socioeconómico, hemos comprobado que algunas familias no tienen ningún recurso para ir, entonces, y tienen que ir acompañados de una persona. La fecha límite de la inscripción al programa es para el último día de abril y puede acercarse a las oficinas del DIF de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por ello, exhortó a la ciudadanía a investigar en las instalaciones, ya que por el momento son 15 personas quienes confirmaron asistencia. Con información de Julio Espinosa, Gabriel Jiménez, Mega Noticias. Específicamente si necesite esto forzosamente para tener este tratamiento, pero tienen de aquí a que termine abril para poder inscribirse en el programa e ir en mayo a hacerse el examen y la posterior cirugía en dado caso de que se pueda otorgar este tratamiento. Y bien, vámonos a la sección de redes sociales con mi compañero Gabriel Jiménez. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches y bienvenidos a su sección redes sociales. Antes de continuar, me gustaría hacerles una atenta invitación a que se comunicaran con nosotros, ya sea por el teléfono en el estudio al 53-50077 o, por qué no, mándenos un mensaje al WhatsApp al 653-1057-332. Háganos conocer sus dudas, quejas y sugerencias y nosotros con mucho gusto le atenderemos. Una vez dicho esto, empezamos con lo más viral de redes sociales. Todo el mundo ha tenido alguna vez en su vida uno de estos resortes para jugar, donde se puede simular que camina, pero alguno que otro lo ha jugado de esta manera. En este video que circula en Facebook se puede ver cómo este juguete crea efectos hipnotizantes. Veamos un poco de esta habilidad. Y es cierto, todos por lo menos alguna vez los hemos visto y uno que otra vez lo hemos por lo menos tomado en la mano para simular moverlos. Es interesante todas las habilidades y las suertes que se hacen con esto. Es algo interesante de ver. Continuamos con los más videos. El tiro al blanco es un deporte en donde no cualquiera puede atinarle al centro. Y en este video vemos cómo una muchacha intenta lanzar un hacha, mejor conocidas como Tomahawk. Pero, por su poca experiencia, éste la tira al suelo provocando que rebote y se regrese pasándole por arriba de su cabeza. A tan solo unos cuantos centímetros. Y en verdad, esta muchacha no tiene la habilidad de poder lanzar tal vez un hacha como esta o un cuchillo. Pero hay que aceptarle que sí tiene los reflejos para reaccionar ante un ataque. Muy bien por la muchacha y pues hay que practicar un poco más. Y una mala noticia. El día de hoy París se encuentra afectado por un gran siniestro. Por medio de videos en vivo en YouTube, Facebook y más redes sociales, se transmitió el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, uno de los edificios más antiguos y emblemáticos. Hasta el momento aún se está intentando sofocar el fuego, el cual no se sabe cómo inició, pero se encuentran divididos entre sofocarlos con agua o no, ya que de esta manera igual se dañará la estructura. Esperemos que se logre acabar el fuego y que puedan recuperar y levantar de nuevo. Y es una lástima que este edificio llegara a desaparecer. Tiene más de ocho siglos y es parte fundamental en la historia de este país. Ojalá que logren restaurar algo de ese edificio tan valioso. Y por mi parte ha sido todo Julio, no me voy sin antes recordarles que nos pueden dar like a nuestra página en Facebook como Meganoticias SLRC o que visiten nuestra página Meganoticias.mx, donde podrán ver noticias al instante, noticieros de otras partes y demás. Muchas gracias y buenas noches. Sí compañero, también inclusive hacía unas horas el incendio seguía en este edificio de Notre Dame, pero la UNESCO había declarado que se iban a hacer cargo de estos gastos que la estructura sufra. Vamos a, esperemos que no surja mayor a lo que actualmente se encuentra, como esperar el peor de los casos, el derrumbe total del edificio. Ojalá ese tipo de cuestiones no pasen. Y también te doy la razón con la muchacha de Lacha. Si bien no tiene la habilidad para realmente lanzarla, pues sí tiene la habilidad innata para esquivarlas. Y bien, antes de irnos a corte comercial, primero le quiero mandar un pequeño saludo. Dice, le mando felicidades a Juan Manuel Peñalosa Jiménez, que cumple 9 años de edad, hoy 15 de abril. Tiene 9 años de edad. Te mandamos un saludo, un caluroso saludo aquí de parte de todo el departamento de Meganoticias. Y muchas gracias por estarnos viendo y elegir nuestro noticiero. También, saludos para la niña Ailiani, que hoy cumple 9 meses. Le mandamos un pequeño saludo a la bebé. Te quiero reportar una lámpara en el callejón Santo Domingo y Cuarta. Por favor, gracias, Armando Pérez. Bueno, obras públicas, ahí. Les repito, de nueva cuenta la calle. Dice, callejón Santo Domingo y Cuarta. Ok, para que estén al tanto. Y saludos a Lupita Villanueva, de parte de su esposo Cristian Arellano. Pues, ahí tu esposo es muy cumplidor. Te manda un pequeño saludo. Es momento de una pausa comercial. No le cambia. Muchas gracias por continuar aquí en el noticiero de Meganoticias. Y les comento, se realiza banderazo en la Avenida Libertad y Cayo 26 por recafeteo asfáltico. Se inauguró la obra de pavimentación en la Avenida Libertad y Cayo 26, que avanzará hasta la Avenida Tlaxcala con presupuesto de 4 millones 99 mil 999 pesos con 96 centavos. El presidente municipal Santos González Yescas comentó que con esta cantidad se finaliza el recurso propiciado por el Estado, que fueron de 27 millones para obras públicas. Los 27 millones son bien invertidos. Ahí está la motoconformadora también, que se compró con recursos también del fideicomiso del puente del río Colorado. Yo a todos les digo que San Luis Río Colorado para el 2020, para iniciar el 2020, va a ser una nueva imagen. Con todos los recursos que se están destinando para San Luis, que son 550 millones a 600 del gobierno federal. Sin embargo, desconoce la cantidad de recursos que destinará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que comentó no saber si serán 550 millones o 600 millones como se prometió, pero externó que la implementación del recurso tendrá el mismo fin. Esperemos que los próximos recursos del puente del río Colorado van a ser para comprar maquinaria y van a ser para obra pública. Nosotros creemos que entre junio y julio llegan los nuevos recursos, ¿no? Que nos beneficiamos hasta el 54% de lo que queda aquí en el puente. La culminación de la obra pretende finalizar el 10 de julio, comprometiéndose a que esta fecha será la límite de trabajo. Declaró que con esto se abatirá el problema de seguridad que existe en el municipio. Con información de Julio Espinosa, Cristian Arellano, Meganoticias. Enhorabuena por este recarpeteo. Vamos a ver si en el transcurso de 90 días se culmina como el presidente prometió. Y pues para las personas que de alguna manera degusten de tomar refresco en estas temporadas de calor, pues les comento que México es considerado uno de los primeros consumidores a nivel mundial en esta bebida. México se encuentra en los primeros lugares en cuanto al consumo de refrescos. El doctor Pedro Torres Rivera, director de Salud Pública, habla de las consecuencias que representa el abuso al ingerir tal producto y las enfermedades que ocasiona a largo plazo. El refresco, por su gran cantidad de azúcar, generalmente sí es dañino a la salud, porque eso hace que la diabetes de alguna manera se manifieste en mayor proporción. Es muy importante el hecho de que el sodio que tienen también contribuyan a la hipertensión en las personas. Esto lleva una enfermedad cardíaca y a la larga puede ocasionar inclusive la muerte a través de los años. El envejecimiento prematuro también es una de las causas del refresco. Durante la temporada de verano se incrementa el consumo de refresco para contrarrestar el calor. Sin embargo, no proporciona ningún valor nutricional ni hidratante, comenta el doctor Torres. Los nutrientes son los que se encuentran en las verduras, en los jugos naturales, que son vitamina C, vitamina A, que eso sí nos nutre, aparte de los alimentos proteicos. Entonces, el refresco en realidad es una bebida que no nos favorece nada a los seres humanos. El doctor Torres recomienda a la ciudadanía evitar el consumo desmedido de refresco en esta temporada y procurar ingerir agua y sueros hidratantes para evitar un cuadro de deshidratación. Iván Mesa, Meganoticias. Y hablando de deshidratación, es un momento de pasar al clima. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y estas son las condiciones que tenemos para este martes. Lluvia cerca de la entidad. No estamos esperando en lo absoluto, así que nos vamos al detalle. Y le platico, mire usted, que en el norte de Sonora, este es el escenario que podemos esperar. Algunas nubes altas. Temperatura que ya en Peñasco estará quedándose en los 21 con un amanecer en los 18. Si nos vamos hacia el sur de la entidad, siguen los amaneceres tibios en el rango de los 17. Es decir, ya noches que se quedan con temperaturas altas. Lo bueno es que las máximas están alcanzando apenas los 30. Vámonos al detalle porque si no ha subido la temperatura, subirá antes de que concluya la semana. Y ve usted para Salud y Río Colorado. El sábado tendremos los 35 nogales con la posibilidad breve, pero posibilidad de algunas lluvias para este jueves. Y de ahí, brinca el termómetro. Compare usted la temperatura del jueves, que son 20 con los 32 del sábado. Y sí que se va a notar el cambio. También en Guaymas, ¿eh? Porque pues ahorita tenemos temperatura agradable entre los 23, 25. Ya se va a sentir silvizonas y este sábado de gloria con los 31. En Ciudad Obregón, ni pa' qué le cuento. Porque de los 28 que tenemos ahorita, agradable, pues ya vamos a acercarnos mucho a los 40, el final de la semana. Y en Hermosillo, el termómetro estará marcando para mañana martes los 28, con viento importante a lo largo del día. Y prepárese, porque en la capital, el termómetro el fin de semana estará por los 38. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Así que ya sabe, hidrátese mejor con agua en vez de tomar refresco, porque si no, imagínense con el calor que surge aquí en San Luis Río Colorado, no se la va a acabar. Es momento de ir a una pausa comercial, no le cambie. Bueno, si bien dijo Víctor Mendoza Lambert que la gasolina ha aumentado en cuatro meses, el dólar, al menos con nosotros, ha estado estable en este aspecto. Y bien, vamos a la sección de tecnología con mi compañero Garil Jiménez. La tecnología no solo se enfoca en hacer la vida más fácil, también se enfoca en hacer el mundo más duradero con el fin de cuidarlo, con máquinas para generar energías sustentables y limpias de tal manera que todo el mundo gane, y romper esa dependencia de combustibles fósiles. El día de hoy les traemos a Enlil, una turbina eólica vertical, la cual capta una de las mejores fuentes de energía del planeta que es el aire, el cual nunca se detiene, pero no solo funciona en campos libres, ya que en ciudades grandes también se puede sentir el viento. Estas turbinas están diseñadas para estar en ciudades, a un lado de la carretera o pistas en donde los vehículos que pasan a altas velocidades generan una corriente de viento, la cual es aprovechada por Enlil. Además, en la parte superior cuenta con un panel solar que ayuda a recolectar aún más energía, y en conjunto pueden capturar un kilovatio por hora, y por su tamaño no estorba el tráfico o quita la vista a una casa al tenerlos en el tejado, y por qué no, poder tener toda una hilera de turbinas para poder dividir ambos sentidos de una carretera de una ciudad a otra para generar energía para alumbrado o estaciones en la misma carretera. El trabajar con estas tecnologías ayuda muchísimo a la economía y al medio ambiente, y nos ayuda a liberarnos de tener que contaminar todos los días. Bueno, pues es una manera excelente para utilizar, como comentaba anteriormente, las cuestiones climatológicas que nos ofrece el planeta. Y bueno, ya con esto me despido de este noticiero. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Julio Espinosa, y recuerden, de nueva cuenta, si gusta ver la repetición, puede hacerlo a través de la página Meganoticias SLRC, o bien entrar al portal www.meganoticias.mx para que se entreguen todos los acontecimientos que ocurren a nivel nacional, estatal y local. Por mi parte, yo me despido y los invito a ver el noticiero el día de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.